¡Suscríbete al canal! Un horno, un ahumador, una mesa de crafteo y esta pequeña caldera y esta fogata, es lo único que he puesto aquí afuera, ya le puse los cristales a toda la casa, también aquí tengo las escaleras, aquí tengo mi cama acá arriba, tengo el balcón, ya con su todo tapadito para que no me entre ningún mod ni nada, todo iluminado en la casa, eso está perfecto, venga les enseño como se ve desde afuera, así que pues nada, vengan a ver como quedó la casa, la serie estuvo un poquito atrasada por lo que tuvimos un pequeño error en el momento de iniciar el servidor, Es bellísimo Le pegamos a los mods y los mods se persinaban hacia arriba, era lo más raro en este servidor, entonces era por eso, ¿vale? Entonces, pues nada amigos, vamos a continuar la serie, aquí debo tener, aquí está esto, ah y ahorita les enseño algo que hice detrás de cámaras, ¿vale? Quítate, quítate hijo de tu madre, gracias, ¿vale? Vamos a ver si pueden dormir ya, no puedes dormir, hay muestros cerca, no me chinguen los huevos ¿Dónde está el mod? Ahí está, eh... Muérete, muérete, chingoto wala Aquí está, perdón, mucha violencia por hoy Vamos a dormir ahora sí Punto de regeneración, vamos a ver Voy a llevarle la que tengo abajo en el primer piso Porque, bueno, vamos a poner el spawn de una vez acá arriba Vale Ah, no, pero si me pide que yo vaya allá, pues necesitaría llevar, este, también la mía No, entonces estamos chingones Quítate Ah, ven, what the fuck No me diga que este men se fue a robarle a la casa de los amigos Me cago en la... Quítate Vamos a ver Voy a ir a donde él A ver, si es verdad que se puso a robarle el contenido a los demás Hasta me matan estos cinco mujeres Aquí se me van a matar Super parkour, eh, de locos Bien, por aquí tengo un vecino El Gojesucrac Por aquí tengo al vecinito por aquí, cerquita, eh, de locos Tengo un vecino cerca Entonces, lo del... ¿Lo del qué? Lo del piso de la casa Del interior de la casa Lo voy a dejar a criterio de ustedes O sea, ustedes eligen Que le ponemos al suelo Por ejemplo, le podemos poner Diorita, adoquín Eh... Yo no sé Muchas cosas que se le pueden poner, la verdad Ustedes mismos me... Me dicen Vale, me voy a meter aquí un momentico Para recuperar vida Porque casi me muero Ay, espérale, digo dónde está Porque... No mames Vamos a ver Vamos a revisarle los cobres ¡Os la verga! ¿Qué es esto? Eh... Cuarzo rosa ¡Ah, la madre! ¿De dónde sacó cuarzo? Necesito saber, eh De locos ¡No mames! Tiene hasta una esmeralda Bueno, tiene un montón de... Ah, está de esa de la exploración que tuvo ¿Me vas a matar? No, es parte de una cama, güey No mames No mames Ya Bueno, se pasó rápido la noche, eh De locos Ahí tiene un regalo ¿O qué es esto? ¿Qué dice? A ver Dice Regalo de tu amigo Haz lo mismo Con alguien más Ok, listo No sé quién Quién le habrá puesto eso hoy Ojalá no sea una trampa Porque, bueno Conociendo cómo son algunos en este servidor Bueno, aquí tenemos la aldea del inicio ¿Vale? Bueno Hoy es día de minación O sea, hoy nos vamos a ir a minar A lo loco A lo loco Vamos a ir a buscar minerales Porque, bueno No tenemos minerales Entonces Para eso es Yo no sé para qué le puse Este Vallas alrededor del patio Porque, literalmente Vea, yo hago esto Espérate ¿Vale? Yo hago esto Y ya estoy adentro Pero, bueno De todos modos Tengo La regla de De que está prohibido Entrar a la casa de los demás Si no tienen permiso Obvio Bien Venga, les enseño algo ¿Vale? Algo que hice Y es que Miren esto Me puse en modo Bueno Modo Modo loco Para esconder mis cosas Aquí abajo Y evitar de que me roben Porque Si voy a hacer una sala de cobres Pero dentro de la casa Y voy a salir de un sótano Pero también necesito un lugar Donde esconder mis cosas Por si las moscas Y si lleno otra vez el caldero Se cierran Y así Todos ganan Nadie sabe Donde tengo todo escondido Bueno, aunque ya sé Bueno No sé dónde estoy Bien Vamos a hacerlo Lo de la mina Vamos a ir a minar ¿Vale? Ah no Esto para qué no lo llevo Esto dejémoslo aquí Me voy a llevar este pico Esta antorcha También me voy a llevar Este otro pico Que tengo aquí Que este lo hice Y lo dejé aquí guardado Tengo esos tres de hierro Tengo estos 64 de Aokin Tengo esta comida La cual sí me la voy a llevar ¿Vale? ¿Tú dónde estás? ¡Chasua! ¿Qué sé? Vamos a ver Vamos a ver Ya le digo dónde estoy Crack Espérame Vale Así que fuimos Vamos a minar Cracks Vamos a minar De aquí para allá ¿Vale? Vamos a minar aquí Pero hacia abajo ¿Vale? Porque Bueno Necesitamos Creo que voy a hacer Es un Bueno, voy a hacerlo Tres por tres No No, es que no sé Es que no sé Crack Es que no sé Es que no sé De verdad Gente, locos Pienso poner un bloque De agua Y ahí bajar O sea Hacer una caída Perfecta Hacia abajo Y allá pues Cada día arreglármelas A mí Yo solo allá abajo Para no estar haciendo Estos huecos Esto sí gasta Mucho mineral Y Perdón Muchos picos Y bueno Es matar tiempo Así que amigos míos Mientras que pienso En qué hacer Hacia abajo Voy a dejarlos Con una pequeña Cámara rápida ¿No? Porque Bueno Y me demoro Un poquito más Así que nos vemos En un momentico Vale amigos Este Cabezo hasta allá abajo No llegué Ni como hasta las 62 Pero Me aburrí Aparte como que Ya viene para acá Gatito Entonces pues Ni modo Tengo que venir Y esperarlo Creo que me voy a hacer Un hueco hacia abajo Más bien Y pongo agua Porque la verdad Es que esta vaina La veo complicadísima Vamos a darle a esta cama What the fuck? What the fuck? Miren ese What? Hostias 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 Me están dando De hostias De locos ¿Por qué chuchas Él tiene esa armadura? Sea de locos No sé A ver ¿Qué me dice? Se puede hacer Se pueden hacer ¿Qué? Se pueden hacer Este ¿Escaleras Con esto? No creo ¿O sí? Bueno la verdad No se puede hacer Gran cosa con hormigón Al parecer Bien Vamos a Vamos a por un cubo de agua Y nos vamos A A minar Ok Este Vale Entonces amigos Ustedes ya saben ¿No? Recuerden decir en los comentarios ¿Qué quieren para el suelo de la casa? Y si ya llegaron hasta este punto del video Comenten en En la caja de los comentarios Salchipapas Y vamos a ver Quien se confunde Para saber también Quien llega hasta Estas partes del capítulo Y de los videos míos ¿Vale? Entonces Pues nada Vamos a bajar 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 ¿Vale? Ahora aquí en 50 Ponemos la antorcha ¿Vale? Así de este modo Ahora Ponemos las escaleras No vamos a bajar del todo ¿Eh? De locos ¿Vale? Entonces voy a repetir Este mismo proceso Por un buen tiempo ¿Vale? Así que Voy a poner cámara rapea Bueno Llegamos hasta la 42 No más ¿Qué sé? Porque me quedé sin Más minerales Entonces Perdón Sin más escalera Entonces Vamos a hacer un par de escaleras ¿Vale? Vamos a hacer Bueno yo que sé Más de un stack Porque necesitamos bajar hasta La menos 2 ¿Vale? Eh O yo que sé Hasta que No sé Nos salga algo En el cual nos podemos matar XD Nada mentira Hasta que nos salga algo Bueno la verdad Vamos a talar este arbolito Que se ve muy inocente Aquí Pobrecito No mames Pobrecito en la calle También como que me provoca Hacer Este Un pico De 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 hierro Ya que tengo Esos 3 de hierro Ya Hacer el pico Ya empezó Ya empezó el lag O se me apagó el internet O tengo lag Una en las dos Pero ahí está el internet puesto No mames Pero no mames Pero no mames Re loco ¿Eh? ¿Cómo chucha se va a trabar esto? Si tengo el internet activado Crack Mira De locos ¿Eh? A ver un momentico Desconexión del servidor What the fuck What the fuck What the fuck